Hola genios, en este vídeo vamos a hacer esta caja redonda de Hamavis y en ella por supuesto podéis guardar cosas, así que vamos a ver cómo se hace. Obviamente necesitamos una placa redonda y Hamavis del tamaño mediano o midi. Y lo primero que vais a hacer va a ser copiar este patrón que os voy a poner aquí. Este patrón es la tapadera de la caja. Una vez que lo tengáis hecho, ya sabéis que tenemos que poner el papel de planchado encima y plancharlo sin vapor y a temperatura media por las dos caras. Y os tiene que quedar así. Otro de los patrones que tenéis que copiar es la base de la caja, que es esta. La plancháis por las dos caras y os tiene que quedar así. Y para hacer el resto de la caja lo que tenéis que hacer es copiar este patrón. Desde el centro hasta aquí hay nueve clavijas. Lo plancháis por las dos caras y como esta tenéis que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Yo las he hecho de distintos colores pero podéis hacerlas de un mismo color. También tendréis que hacer este patrón. Desde el centro hasta aquí hay siete clavijas. Lo plancháis por las dos caras y os tiene que quedar así. No os asustéis, de este patrón solo tenéis que hacer una. También tendréis que hacer este patrón. Lo plancháis por las dos caras y tendréis que hacer dos. Y una vez que tenemos hechas todas estas piezas vamos a montar la caja. Vamos a coger la base y le vamos a poner silicona caliente por el contorno. Y encima vamos a pegar una de estas piezas. A esta pieza le vamos a dar silicona y encima pegamos otra pieza igual. Y tenemos que seguir haciendo esto hasta tener pegadas todas las piezas que hicimos de este tamaño. Y a esta otra que hicimos más pequeñita la vamos a dar silicona y la vamos a pegar en el centro de la tapadera. Le damos la vuelta a la tapadera y por este otro lado vamos a darle silicona a la flor central. Y pegamos una de las florecitas que hicimos. La damos silicona. Y encima pegamos la otra. Esto va a servir para agarrar la tapa. Y ya tenemos hecha nuestra caja redonda de Hamavis. Y ahora ya podéis guardar cosas en ella. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal, seguidme en las redes sociales. Y os mando un saludo a todos en especial a... Y nos vemos en el próximo vídeo.